Estamos aquí en el CAFIS de Luján, junto a la directora del centro, de este centro asistencial, haciendo aquellas cuestiones de infraestructura que faltaban en los centros de salud. En este caso, en este CAFIS se está haciendo un Zoom, un salón de usos múltiples, para encuentros de los vecinos, para distintas charlas en materia de prevención, en materia de salud, con un baño para discapacitados. Y así seguiremos trabajando en todos los centros de salud para que tengan la misma infraestructura edilicia y otras prestaciones que tienden a ser un servicio igualitario para todos los vecinos en cada uno de los barrios de Tigre. También tiene que ver con un abordaje territorial que se da desde los centros de salud. Tanto la directora del centro, los asistentes sociales, tienen su base en el centro de salud, pero recorren el territorio promoviendo las distintas políticas en materia de prevención de salud que lleva a cabo el municipio de Tigre. ¡Gracias!